Ya, muy bien. Bueno, respecto al tratamiento de la diabetes, en realidad se requiere un enfoque multidisciplinario, porque no solamente se trata de dar un medicamento al paciente, sino que va a involucrar los aspectos farmacológicos, educativos, nutricionales, sociales, psicológicos y familiares. Uno tiene que entrenar a la familia entera a aprender a vivir con la diabetes y educar al paciente diabético para saber sobrellevar la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento? Mantener los niveles de glucosa lo más normal de lo que se pueda. Uno tiene que evitar tanto las hipoglucemias como las hiperglucemias y se deben de tratar en forma oportuna y adecuada. Ambas son dañinas. Si hablamos de los niños, tenemos que adecuarnos al crecimiento y al desarrollo de ese niño. Yo no le podré dar una dieta estricta a ese niño que esté en desarrollo. Yo tengo que adecuarme, yo tengo que adecuar la insulina. Tengo que controlar los niveles de la presión arterial y controlar los niveles de los lípidos. Controlar el sobrepeso. Prevenir y minimizar las complicaciones agudas y crónicas. Y el paciente tiene que aceptar el estado de ser diabético con una actitud realista y positiva. Por eso es importante trabajar con el entorno familiar y con el psicólogo. Permitirle al paciente un estilo de vida tan normal como sea posible. Y el paciente tiene que asumir el cargo de ser diabético. Estos objetivos se hacen cada vez más estrictos, ya sea en la diabetes tipo 1 y tipo 2, justamente para tratar de prolongar lo más que se puedan las complicaciones crónicas. ¿Cuál es el tratamiento en la diabetes? ¿Cómo tenemos que enfocar el tratamiento en el paciente diabético? Se tiene que realizar un seguimiento y el tratamiento tiene que estar basado en tres pilares importantes. Primero, el plan de alimentación. Es importante trabajar con un buen nutricionista. La actividad física. Y si el diabético tipo 2 logra controlar sus glucosas con estos dos aspectos, perfecto. Pero si no logra controlar, recurrimos a los medicamentos, ya sea a los agentes orales y en los diabéticos tipo 1, la insulina. Dentro de la educación diabetológica, uno tiene que poner en práctica todos estos pilares para educar. Y el plan de alimentación se divide de esta manera. ¿Cuánto de porcentaje tenemos que darle de hidratos de carbono? Del 55% al 60% de hidratos de carbono de difícil absorción. Proteínas del 15% al 20% y grasas menos del 30%. Esto ha cambiado respecto a los libros que ustedes tienen de medicina interna. En cuanto al índice de masa corporal de menos de 18.5, yo tengo que administrar un plan hipercalórico porque el paciente está con bajo peso. Si el índice de masa corporal es de 18.5 a 24.9, mi plan tiene que ser normocalórico porque el paciente está con un peso normal. Y si el índice de masa corporal es mayor a 24.9, el paciente está con sobrepeso y el plan tiene que ser hipocalórico. Dentro de los medicamentos, ¿cómo se clasifican estos? Están los hipoglucemiantes. Los hipoglucemiantes, estos medicamentos estimulan la secreción de insulina por parte de la célula beta A, pero pueden como efecto adverso provocar hipoglucemia. Por eso es importante que el diabético tiene que respetar los horarios de comida. Y existen tres familias importantes. Las sulfonilureas, las meglitinidas y los agonistas del GLP-1. Dentro de los anti-hiperglucemiantes, estos no estimulan la secreción de insulina, sino que van a romper la insulina resistencia. Tenemos a las biguanidas que las representa la metformina y las tiazolidindionas que las representa la pioglitazona. Yo les he colocado aquí la rosiglitazona, pero no se utiliza en actualidad. Y están los inhibidores de la alfa glucosidasa intestinales como la carbosa. Y bueno, se han desarrollado ya agonistas duales del par alfa gamma, que no solo van a tener influencia en el perfil de glucosa, sino también de los lípidos. Dentro de la sulfonilurea, solo como conocimiento, porque yo nunca he llegado a utilizar la primera o segunda generación. Por ejemplo, dentro de la primera generación está la cloropropamida, la tolbutamida, pero estos medicamentos producían severas hipoglucemias. Y los de segunda generación está la glibenclamida y la glicacida. Lamentablemente, hay quienes siguen utilizando la glibenclamida. Yo les recalco, no se la debe ya de utilizar, ni se la nombre en los congresos, porque agota rápidamente la reserva pancreática de insulina y el paciente se convierte en insulina requiriente muy rápidamente. Y los de tercera generación, que están el glimepiride y la glicacida MR. Y estos son muy, muy buenos hipoglucemiantes y no producen ese efecto tan adverso como son las hipoglucemias. Dentro de las meclitinidas está la repaglinida y la nataglinida. ¿Qué ventaja tienen estos? La vida media de estos medicamentos es de una hora a dos. Entonces, ¿en qué momento yo podría utilizar? Si de repente mi paciente en ayunas tiene una glucosa perfecta, pero la posprandial viene alta, entonces yo puedo utilizar y particularmente utilizo la repaglinida y le doy dos a cuatro miligramos antes del almuerzo. Su vida media es cortita, de una hora máximo dos, y no se depura por el riñón. Entonces, tiene una gran ventaja que yo puedo utilizar cuando mi paciente ya tiene insuficiencia renal crónica, a donde el medicamento recircula en general y esto no va a ocurrir con la repaglinida. En cambio, la nataglinida no la utilizo mucho porque se depura por el riñón. Y están los agonistas del GLP-1, el exenatide, el hidraglutide y últimamente se ha lanzado, que los tengo acá, me voy a acordar de un rato, otros nuevos medicamentos que este año han surgido con muy buena acción. Y bueno, cada familia de antidiabéticos tiene un sitio y un mecanismo de acción. Estos puntos donde van a influenciar está la absorción de los carbohidratos de la dieta, la producción de glucosa por parte del hígado, la secreción de insulina de las células beta del páncreas, la captación de glucosa por los tejidos periféricos como el músculo y tejido adiposo. Las sulfonilureas y las melitinidas estimulan la secreción de insulina por parte de la célula beta. Las biuanidas reducen la producción hepática de glucosa, aumentan la captación de glucosa por el músculo justamente porque van a romper la insulina resistencia. Y las diazolidin dionas actúan incrementando la captación de glucosa por estos tejidos periféricos, especialmente en el tejido adiposo. Los inhibidores de la alfa glucosidad intestinales como la carbosa retardan la absorción de los carbohidratos en la dieta. Y bueno, como mejor medicamento están los agonistas del GLP-1 porque van a estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas, van a retrasar el vaciamiento gástrico, van a disminuir la producción del glucagón y por tanto va a haber una menor producción hepática de glucosa. Viene a ser el mejor medicamento. Están los agonistas de la amilina como el plamlitide, que tienen la misma acción de los agonistas del GLP-1, y los derivados del paralfagrama, el muraglitazar, que son muy buenos medicamentos. Y en este cuadro uno puede ver las sulfonilureas meglitinidas agonistas del GLP-1 estimulan al páncreas a secretar insulina. Pero yo tengo aquí agonistas del GLP-1, impiden la producción hepática de glucosa. Yo tengo acá los agonistas del GLP-1 retardando la absorción intestinal de glucosa. Pero yo tengo también acá la metformina, que va a romper la insulina resistencia en el tejido muscular, y las tiazolidindionas que van a romper la insulina resistencia en el tejido adiposo. Entonces, si yo tengo que optar en un paciente, por ejemplo, con obesidad, bueno, qué mejor que nada que yo combine la metformina con la pioglitazona. Voy a romper la insulina resistencia y se ha visto con la metformina que la hemoglobina glicosilada disminuye un 2% en el primer mes de tratamiento. Pero podemos hacer varias asociaciones, porque yo también puedo combinar una sulfonilurea como el glimepiride más la metformina, también la puedo combinar. O puedo combinar la carbosa con la metformina, pero no puedo combinar la carbosa con la sulfonilurea, porque yo podría producir hipoglucemia en el paciente. Dentro de las insulinas, bueno, las vamos a ver en este cuadro que yo lo traje del Congreso, que me pareció muy bonito. Y primero me voy a referir a las insulinas a DNA recombinantes, como ser la insulina de acción intermedia, la NPH, que inicia su acción a la una o dos horas y tiene una acción de 12 horas a las 24 y ha desaparecido su efecto. Acá uno requiere experiencia. Yo no puedo decirles a ustedes, inicien con tal dosis, porque yo voy a ser cautelosa, puedo iniciar con 6 unidades de NPH y puedo combinarla con la cristalina, pero prefiero ser cautelosa. No tengo apuro en que la glucosa baje, sino lentamente voy aumentando de dos en dos unidades hasta lograr la dosis con la cual el paciente tiene que manejarse. La insulina de acción rápida, la cristalina cuyo inicio es a los 30 minutos, se la utiliza en los estados de cetoacidosis diabética o estado de hiperosmolar o yo puedo combinar en un diabético tipo 1 la NPH con la insulina cristalina. Y si mi paciente diabético tipo 2 no responde al hipoglucemiante, yo puedo usar la NPH y combinarla con la metformina si tiene sobrepeso o con eglimepirides si tiene enormo peso. Pero dentro de las insulinas, los análogos de insulina, y esa es una maravilla el poder tenerlas. Por ejemplo, dentro de las acciones ultra rápidas, está el aspartato como el Novo París, inicia a los 15 minutos, a las 2 horas terminó su acción. ¿Y cuál es la ventaja? La flexibilidad del uso de la dosis y porque además va a simular los picos posprandiales de la insulina. Y la que la tenemos en el medio y en el programa Vivir con Diabetes que les da gratuitamente, la LISPRO, que todas la conocemos como LISPRO, la UMALOC, igualmente inicia su acción a los 15 minutos, a las 2 horas desapareció, igual la ventaja, la flexibilidad y también va a simular los picos posprandiales. La prida como la glulicina no las tenemos ni la aspartato, no las tenemos en Sucre ni en La Paz, pero la LISPRO está en todo Bolivia, igual va a actuar a los 15 minutos, su vida, su pico máximo a las 2, igual va a simular la flexibilidad y los picos posprandiales. A mí la que yo utilizo y realmente porque evito que mi paciente tipo 1 se pinche 3 veces porque si mi paciente tipo 1 tiene que utilizar la NPH más la cristalina en la mañana, la cristalina antes del almuerzo y la NPH y la cristalina en la noche, ese diabético tipo 1 puede utilizar la LANTUS que todos la conocemos a la glargina como LANTUS, colocarse a las 8 de la noche y simplemente puede utilizar la LISPRO o la cristalina antes del almuerzo. Ya no se pincha 3 veces, se pincharía solo 2 veces. Igual en un diabético tipo 2 que ya ha hecho fracaso al antidiabético, yo le puedo dar la LANTUS que se coloque en la noche y antes de almorzar puede tomar su metformina o su pioglitasona. Entonces, uno tiene que tomar la experiencia. Yo no puedo, hay una fórmula en los libros de utilizar por kilogramo de peso, pero resulta ser que si yo calculo por kilogramo de peso, puedo estar usando una sobredosis de insulina y ocasionarle al paciente un estado de hipoglucemia. Entonces, con las insulinas, uno tiene que ser cautelosos, iniciar con dosis baja, ir aumentando de dos en dos unidades, no hay apuro de que de la noche a la mañana uno tenga un perfil óptimo. ¿Y cuándo decimos que tenemos un control óptimo en el paciente? Cuando la glucosa es pregunta de examen, cuando la glucosa basal no pasa de 100 miligramos por decilitro y la glucosa posprandial no pasa de 126 miligramos por decilitro. Bueno, creo que de tratamiento acá ha terminado, jóvenes. Tratamiento, no sé si quieren seguir, ya que sería nuestro último tema, las complicaciones de la diabetes. ¿Cuándo es su segundo parcial? He perdido la hoja y no fui a la facultad, chicos. Doctora, ¿la hoja? Sí, ¿para cuándo está programado su segundo parcial? Ya dimos, doctora. Dimos, doctora. Ahí han dado, sí, yo estoy, la verdad, es que estoy enloquecida con residentes, con todo, ya. El final, perdón, es el que quería preguntarles, perdón. Aún no hay rol, doctora. Todavía no hay, ¿no? No, doctora, todavía no hay. Todavía no, entramos al 19. No hay. No hay. No hay. No pasa. Es que es un nuevo problema. Ya. Bueno, las complicaciones de la diabetes es el problema terrible y de penar para el endocrinólogo y para quienes van a manejar a este tipo de pacientes. Las complicaciones de la diabetes no se pueden evitar hasta el día de hoy, pero las podemos prolongar lo más que se pueda y todo esto va a depender de un buen control metabólico que tenga el paciente. Estas complicaciones se clasifican en microvasculares y macrovasculares, o si ustedes quieren llamarlas microangiopatías o macroangiopatías. De microvasculares está la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, que estas van de la mano, y la neuropatía diabética. Dentro de las macrovasculares está la enfermedad coronaria, que va a ocasionar el infarto agudo de miocardio, los eventos cerebrovasculares, y la enfermedad arterial periférica, que finalmente va a ocasionar, no pasa. Va a ocasionar el pie diabético. Y bueno, el pie diabético es una patología en la que se conjugan tanto elementos neuropáticos, isquémicos, metabólicos y ortopédicos. Porque el paciente pierde la sensibilidad y tiene puntos anómalos de apoyo. Entonces, son alteraciones ortopédicas. Tiene neuropatía, el intenso y terrible dolor neuropático. Y cuando el dolor desaparece, no significa que el paciente ha mejorado, significa que el paciente ha empeorado. Metabólicos formando las placas ateromatosas en las arterias, lo que va a ocasionar isquemia finalmente. Esta es la misma clasificación, microangiopatía, nefropatía diabética, retinopatía, ambas van de la mano. Porque si existe nefropatía, existe retinopatía. La macroangiopatía, que las representa el infarto agudo de miocardio, que lamentablemente es indoloro. Las enfermedades cerebrovasculares, la obstrucción vascular periférica. Y la neuropatía, yo la he colocado acá separada, como la somático-periférica, que es la más frecuente. Y la autonómica. En la retinopatía diabética, esto es progresivo. El paciente, primero, no tiene retinopatía diabética. Y va a aparecer retinopatía diabética no proliferativa. Que en primera instancia será leve, si no hay buen control metabólico, evoluciona moderada, a grave y muy grave. Y de ser no proliferativa, se convierte en retinopatía diabética proliferativa precoz, a ser una retinopatía diabética proliferativa de riesgo elevado. Porque es el que finalmente va a ocasionar el desprendimiento de la retina. El nivel queda determinado por la extensión y localización de las manifestaciones clínicas de la retinopatía. En la retinopatía diabética no proliferativa discreta, en el fondo de ojo, porque uno debe de realizar el fondo de ojo, porque es importantísima la interconsulta con oftalmología, se caracteriza por microangiopatías limitadas, en forma ya sea de pequeñas hemorragias o microaneurismas o exudados algodonosos. Y acá ya existe aumento de la permeabilidad vascular. En la retinopatía no proliferativa moderada grave, acá ya existe mayor gravedad. Las hemorragias y los microaneurismas aumentan. Existen ya anomalías en el calibre venoso y anomalías microvasculares intrarretinianas que van a producir oclusiones vasculares con el riesgo del desprendimiento de la retina. En la retinopatía proliferativa, esta se va a caracterizar por la proliferación de la retina y las complicaciones de esta, que son la neoformación de vasos en el disco óptico o en cualquier otra parte de la retina, iba a ocasionar hemorragias prerretinianas, hemorragia del vitrio, de repente viene el paciente y nos dice, ayer yo veía perfectamente, hoy no veo nada. Entonces yo inmediatamente me doy cuenta que ha habido una hemorragia del vitrio y la proliferación del tejido fibroso. Y acá ya las cosas se van poniendo ya más complicadas. Estas se van a clasificar en retinopatía proliferativa precoz y retinopatía proliferativa de riesgo elevado. Y acá sí se asocia con un mayor riesgo de pérdida de la visión. La pérdida de la visión en la retinopatía se debe a estos factores. Ya sea a las hemorragias del vitrio que no se han podido reabsorber, al desprendimiento de la retina y al edema macular. Y en este cuadro que lo vamos a dejar para hacer, porque ya estamos, se nos va a cortar ahora, porque este es nuestro último tema, chicos. Lo vamos a dejar para la próxima clase, para que yo pueda ir desarrollando punto por punto lo de este cuadro. Acá nos quedamos, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.